Es que entras a YouTube y lo único que ves es ¿Cómo descargar Pokémon Go? ¿Cómo atrapar Pokémones legendarios en Pokémon Go? Pokémon Go es más buscado que el porno Me roban por jugar Pokémon Go Pokémon Go is love Pokémon Go is live Pokémon Go en Pokémon Go por Pokémon Go para Pokémon Go Cansado de estar en casa rascándote los huevos O bueno, literalmente, haciendo prácticamente nada Llegó lo que estabas esperando Así que agarra tu teléfono móvil Y por favor, descárgate Pokémon Go El juego de realidad aumentada donde por fin Vas a poder salir al mundo real Así es, el mundo real existe Cuando salgas, disfrutarás de esos magníficos gráficos En 4K, un leak en Mega Sin Virus Full Crack en español Yo no lo descargo porque ya lo tengo En este juego para smartphone tendrás que ir por todo el mundo No solo por tu casa A capturar las deliciosas criaturas llamadas Pokémons Recuerda, son 150 Pokémons Para conseguir objetos tendrás que ir a las Poképaradas que encontrarás en tu ciudad En lugares como muros, con grafitis, estatuas, iglesias Así es, iglesias Vas a tener que ir a misa Oye, ve a misa aunque sea un rato Plazas y parques En donde te darán pociones, Pokébolas, huevos Así es, huevos Aunque si tú ya tienes y eres hombre Te van a dar más huevos Pokémon GO! Para evolucionar un Pokémon Tendrás que atrapar 5.000 millones del mismo Pokémon Para que te den caramelos de ese Pokémon Solo con ese método podrás evolucionarlos No, no hay otro No hay otro Y no usas hacks No usas hacks que no valen Una vez haciendo fuerte a tus Pokémon Y llegando por fin Por fin a nivel 5 Vas a poder enfrentarte a los gimnasios Que podrás encontrar también en tu ciudad En donde los jugadores estarán más Pero más viciados que tú Porque tendrán Pokémon con niveles Inimaginables Que se yo Un Pokémon con nivel Super Saiyajin Dios Azul Super Saiyajin O Múnculo Kamehameha Aunque siendo sinceros No creo que ganes Aunque si pasas todo el día jugando a Pokémon GO Tal vez lo logres Actualmente Pokémon GO está haciendo tendencia En todo el mundo Y ya ha salido oficialmente Y cuando salgas a la calle Verás que todo el mundo va como zombie Con sus celulares Buscando Pokémons Pero recuerda siempre Tener mucho cuidado cuando sales Observa bien donde caminas Y ten mucho cuidado con el equipo Rocket Porque no queremos que te pase nada malo Ni a ti ni a nadie Oye Ya tengo un Pokémon legendario ¡Cómeme los hue... Recuerda dejar tu like Suscribirte a mi canal Y si te gustó el video Pues ahí Puntualo Comenta Que es muy importante Yo he sido Magnet Y nos vemos en el próximo video Adiós Sensualitos Y en busca de Pokémons ¡Cómeme los hue... ¡Cómeme los hue...